Hola mi gente, esneri otra vez, bueno se me olvidó enseñarle como es, bueno tu coge la cuchara, no la voy a hacer porque ya sembré semillas ahí, pero tu le dejas aquí bien hondo y la blanda y después le echas agua, lo mujas bien. Luego de eso, la semilla yo la dejé, como es, la dejé 24 horas en agua, porque ya se están secando, entonces tu coges la semilla y la pones donde más o menos tu crees, son 12 semillas que tengo y entonces ahí yo la voy a coger, la voy a tapar un poquito y no le voy a echar agua, el agua de ahora para adelante se le echa abajo. Eso lo aprendí de un amigo que se llama Rusty Gun, él le enseña para que, come la semilla, no se te vaya para abajo, que eso es el problema que yo tengo. Casi todas mis semillas empezaron a salir como 6 meses después, porque al echarle agua parece que se fueron a fondo y estaban todos en el fondo y después salieron leggings, o sea, medio estirada y que se yo que. Pero así pues entonces, esta yo, yo tengo una canasta que no tiene roto, ¿verdad? Un de estos, la voy a poner ahí y la voy a dejar que coja sol y todito. Así que dame que taparlas y les voy a enseñar otra cosa. Final que voy a hacer son los pepenillos, lo enterré los dos y se me olvidó hacer para el hispano. Bueno, pues aquí, mira, los pepenillos yo los voy a enterrar así, simplemente, y el cilantro igualito, lo voy a meter por aquí y ella va creciendo y va echando, ¿verdad? su mata, su mata, yo tenía una que era bien súper grande y me dio con ponerla afuera, en la jardinera de afuera y se murió. Así que no voy a hacer ese mismo, no voy a hacer lo mismo otra vez, anyway. Este, lo otro que le quiero enseñar, mira, esta matita, se le, a ver si lo ven, aquí sí, esta matita, ya yo la limpie todo lo sucio que tenía, todo lo que estaba dañado y todo, y mira, porque estaba echando ese hijito, creo que en el otro video se lo enseñé que estaba bien chiquitito, no sé si se veía, pero la limpie y mira, esa hoja nueva que está saliendo. Así que así espero, ¿verdad? que pasé con todo esto, que se mueran las hojas viejas, yo se las estaba picando poco a poco, le saqué inclusive un hijo, a una de ellas, creo que fue a esta, le saqué un hijo de semillas, porque ahora está bien débil, no, no puede bregar con semillas ahora, y entonces la limpie, tengo una allá abajo, esperando a ver si se da allí, porque entonces la próxima vez la pongo directa, lo que pasa es que ahí abajo, miren, si ustedes ven, mira que machuca están, y hasta que este sol no pase, no vuelven a pararse, pero cuando por la tarde, por la noche, me aseguro de echarle por lo menos un galón de agua, para que mañana no tenga ese mismo problema, y si ve las berenjenas, ya están saliendo, tengo varias berenjenas saliendo, y varias flores, así que también tengo, esto es lo que me salga, la berenjena negra, porque la quiero poner en esa misma área, bueno, lo que no percaté fue que, ¿cómo es? que no tenía la última parte, bueno, ya pasaron dos días, esto yo lo compré el viernes, y mira, está echando más pimienta, mira que linda, y la lechuga, está más tiradita, las flores están más bonitas, o sea, todo está bien, entonces compré lechuga, no sé, voy a probar con una o dos nada más, porque casi siempre es bien difícil con esta calor, está casi a veces a cien, entonces, tengo la berenjena, la violeta, y compré la negra, quiero también conseguir la blanca, y aquí, como ven, este, tengo, corrizado, ahora me acordé el nombre, corrizado, blanca y roja, estas son russianas, bueno, aquí estoy haciendo la semilla, esta es la corrizada, y entonces yo le puse un papel de ese, de secarse las manos, le voy a echar esta tierra, que es composta nueva, más la otra tierra, que es composta más viejita, y la voy a fermentar, voy a apretarla bien, y después le echo la semilla, le echo más tierra de esta, la tapo, le echo agua, y así ella, este, va creciendo, vuelvo para atrás, y le enseño todo el producto. Bueno, mi gente, terminé de sembrar, de la semilla que compré, ¿verdad?, en Montellegra, este, tengo dos berenjenas negras, yo tengo de la violeta, que tiene dos, dos, ¿verdad?, este, frutos ya, pero, esas son violetas, y yo quiero de la negra, y luego voy a ver si consigo la blanca, que dicen que sabe súper rico, puse varias lechugas, no puse cantidades, la eché bastantito ahí, y del corrizado, russiano, puse seis, porque no sé cuáles van a ser las blancas y cuáles van a ser las rojas, pues aquí está la roja y la blanca, a ver cuál de las dos salen, así que yo no las he probado, nunca las he visto, pero, hay que probar cosas nuevas, que Dios me lo bendiga, que Dios me lo cuide, y será hasta la próxima, bye.